Música Opina puntualidad, el sanante ya ha salido Opina puntualidad, el sanante ya ha salido Va buscando el fruto para alimentar así Un pedacito de yuca para elaborar un millito Son las seis de la mañana, se oye con fuerza su canto Son las seis de la mañana, se oye con fuerza su canto Parece que uno a uno, le dicen otro en el canto Parece que uno a uno, le dicen otro en el canto Sanante, Queen Leño, tú me haces pensar Sanante, Queen Leño, me haces motivar Que todos los días hay que trabajar Que todos los días hay que trabajar Un extranjero pasó, creo que se estaba burlando Un extranjero pasó, creo que se estaba burlando Pobre de los mexicanos, como siempre han libertado Hasta se ve de su trino, nuestro pueblo americano Mira que se ha equivocado, porque lo vio muy pequeño Mira que se ha equivocado, porque lo vio muy pequeño Sanante, Queen Leño, pronto ha de volar Sanante, Queen Leño, pronto ha de volar Llegaste del canto, hasta la ciudad Llegaste del canto, hasta la ciudad ¿Cómo dice? Platicando de Sanante, Jorge Leño, me ha contado Platicando de Sanante, Jorge Leño, me ha contado Se oye sonidos de guerra, cuando me escucha su canto Se oyen fusiles de trallas, hasta la meta de espanto Ya por la tarde regresa, con el eco del granido Ya por la tarde regresa, con el eco del granido Duérmete pronto, sanate, o te contaré tu unido Duérmete pronto, sanate, o te contaré tu unido Sanante, Queen Leño, pronto ha de cantar Sanante, Queen Leño, pronto ha de cantar Porque a los vecinos ha de molestar Porque a los vecinos ha de molestar Como dice, en la puerta de mi casa Dejo un palito de otate Que cada noche se arrulla con el canto del sanate Si de verdad son mi vecino, no sanate Los toleros, lo odio, que no me gusta es la decoración Escuchando yo, sanate, inspirado me despido Escuchando yo, sanate, inspirado me despido Viva Coajiripilapa, el cuerpo donde nacido Sanate, Queen Leño, tú me haces cantar Sanate, Queen Leño, tú me haces cantar Y lo que me escuchan, ya me hace callar Y lo que me escuchan, ya me hace callar Y se acaba Esto se llamó el Sanate, Queen Leño Y el siguiente tema, también compuesto por mí De mi inspiración, mía de mí Se llama La cabeza de Tachinaste El Tachinaste Es el nido de los perimitos Es el nido que también los Jejenes elaboran en el árbol Y hace años Así le llamábamos a las mujeres Que estaban Puchuncas, chinas, cuculutes Coquenas ¿Qué más? Cabeza de horcacuco Entonces Me inspiré en una morena Que no tenía nada que ver conmigo Porque está mi mujer aquí Y no se vaya a No voy a decir que es de la vida real No, es algo ficticio Se llama La cabeza de Tachinaste Cabeza de Tachinaste A mi negra le decía Era por la cabezoja que ella siempre se ilustía Era por su cabezoja que ella siempre se ilustía Cabeza dura de horcacuco Mi negra muy preocupada se fue a la peluquería Mi negra muy preocupada se fue a la peluquería Para que se relaciara porque linda se vería Para que se relaciara porque linda se vería Cabeza dura de horcacuco Para completar el cuadro que pintó también rayito Para completar el cuadro que pintó también rayito Le quedó la cabeza como un nido de huichito Le quedó la cabeza como un nido de huichito Cabeza dura de horcacuco Y como toca el invitado Con mucha gana y con mucha energía Y Alejandrito es amigo Cabeza dura de horcacuco La sorpresa se llevó cuando se miró al empeo La sorpresa se llevó cuando se miró al empeo Y luego se repitió por encantarse de sus besos Y luego se repitió por encantarse de sus besos Cabeza dura de horcacuco Y así le digo a mi negra recibiendo mi consuelo Y así le digo a mi negra recibiendo mi consuelo Y como quiera la quiero no importándome su pelo Y como quiera la quiero no importándome su pelo Cabeza dura de horcacuco Y así le digo a mi gente que el mundo es una desgracia Y así le digo a mi gente que el mundo es una desgracia La queta la se hace en China y la queta china se la sean La queta la se hace en China y la queta china se la sean Se han durado de horcacuco Y nos vamos Eso se llamó la cabeza de esta chinada y con esos dos temas nosotros hacemos nuestra participación Quedamos realmente contentos, satisfechos de participar en este 14 de agosto Y así le digo a mi gente que el mundo es una desgracia Y así le digo a mi gente que el mundo es una desgracia